Una etapa más superada ¿Verdad? Amistades Todo lo que dejamos atrás ¿Qué más da? ¿Qué será? ¿Cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada, si no podemos aportar Y todo lo que falta por pasar Corriendo a toda velocidad Sin miedo pero con ansiedad Los días se pasan muy lento Las noches son nuestra especialidad ¿Qué más da? ¿Qué será? Nuestro primer examen ¿Qué más da? 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 Nuestros primeros bailes ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Que todos tengan un Nuestro primer teatro Elegante que lo que en medio de la voz pero que pasó y que puse Nuestro primer teatro ¿Qué es usted? Él dice De la voz sin gris Yo voy para el poder Contigo tenía la emoción más grande Y al entero de moda La verdad es que sin importar la meta que elijas, el camino es importante. Y si ese camino está lleno de aventuras, de experiencias, de retos y de dificultades, la meta valdrá la pena. La verdad es que sin importar la meta que elijas, el camino es importante.